Debo de someter un proceso de seis pasos o enviar un paquete de ajuste status o ya tengo entrevista asignada, ya sea para ajuste o para proceso consular, pero no sé cuáles taxes debo llevar. Sobre eso hablaremos a continuación. Si usted tiene la misma duda, le invito a que nos acompañe hasta el final del video. ¡Suscríbete al canal! Y por favor siempre comparta el contenido de este canal que ya va rumbo a los 70 mil suscriptores. Como ya habíamos adelantado en la introducción, existe una duda bastante recurrente entre la gente y sé obviamente a qué se debe, porque la información a veces no está muy clara. De a la hora de someter mi proceso a tramitar seis pasos, presentar mi paquete de ajuste o asistir a la embajada, ¿cuáles son los taxes que yo debo de presentar? Y la respuesta es que usted debe presentar los últimos impuestos que estén disponibles, siempre y cuando obviamente las fechas lo permitan. Y cuando hablo de las fechas voy a explicar eso ahora. Estamos hablando obviamente de Estados Unidos que tiene un sistema de presentación de taxes bastante particular. Las personas presentan impuestos o declaración de impuestos una vez al año. Y esta jornada de presentación del año anterior, por ejemplo, ahora en el 2023, o para el momento que sea que usted esté mirando este video, usted va a declarar lo que realizó en términos o lo que tuvo en términos de ingresos y gastos el año pasado. Para los fines de este ejemplo, estamos en abril del 2023. Usted tiene que presentar o tuvo que haber presentado los ingresos y gastos, su declaración de impuestos del año 2022. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno da un plazo para que esto sea realizado, que generalmente va desde finales de enero o principio de febrero hasta mediados del mes de abril generalmente. Entonces, mientras usted tenga todavía espacio hábil para hacer su declaración en el 2022, usted puede presentar la declaración del año anterior 2021. Es decir, la fecha de caducidad de los taxes del año penúltimo será la fecha límite para presentar los taxes del año pasado. Y repito esto, usted tiene, en este caso particular de los taxes o de presentación de taxes del año pasado, se tenía hasta el día de ayer, 18 de abril, para presentar los taxes del 2022. A menos que el gobierno emita algún tipo de extensión, usted tenía hasta el día de ayer para poder utilizar los taxes del año 2021. Se supone que ya que se cerró el plazo, obviamente con la excepción de que usted haya presentado una solicitud de extensión para que le permitan que eso lo hacen muchas personas por diferentes razones. Entonces, usted presentaría la constancia de que usted solicitó esa extensión y le permitirían utilizar los taxes del penúltimo año. Pero, si ya pasó ese plazo de tiempo, entonces se estaría compelido a tener que presentar el último año obligatoriamente. Que, repito, para los fines de este ejemplo, sería 2022, pero no importa el año del que sea. Usted investiga cuál es la fecha límite y si ya pasó esa fecha, tiene que presentar los del año pasado. No le sirven los del penúltimo año. Por lo que, si usted todavía está en enero, está en febrero, está en marzo y no ha presentado los taxes del 2022 sin ningún tipo de problema, le van a admitir, no importa la entrevista que usted tenga, sus taxes del 2021 van a ser perfectamente valios. Así que nada, espero que con esto haya respondido la pregunta que muchas personas tienen. No tiene que presentar los últimos tres años. El único año que se requiere para presentación de cualquier tipo de proceso es el último año que, repito, va a variar de si usted ya declaró el último o tiene el penúltimo. Y la fecha de caducidad de este penúltimo va a ser la fecha límite que tenga para presentar el último año. Entiendo que eso no tiene perdedera. Y si usted son de aquellas personas que son morosos y vean la cosa para última hora y no presentó taxes del 2022, va a tener que hacerlo. Obviamente desconozco el proceso, cómo se hace y si tiene que pagar alguna penalidad. Asumo que sí, pero debe hacerlo porque si tiene algún tipo de familiar que va a presentarse a entrevista pronto o va a someter seis pasos o paquete de ajuste, va a requerir que usted tenga esos impuestos o le van a enviar eventualmente un request for evidence. Así que espero que la información les haya servido. Como siempre, les invito a que le den like, comenten, suscríbanse al canal, síganme en todas mis redes sociales como Arias Luzón y nos vemos en un siguiente video. Chao pescado. 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 Gracias.